Con Oscar Avilés, don Oscar Avilés cumplió 74 años de vida artística y se alista para salir en la pantalla grande. Conojamos detalles de su vida en el siguiente informe. Al escuchar esta guitarra sabemos que el artífice de esta melodía es nuestro queridísimo Oscar Avilés Arcos. Como bien lo dice Raúl Serrano Castrillón, quien escribió Confesiones en tono menor de Oscar Avilés, su estilo de tocar es la comunicación mágica establecida entre sus neuronas, su corazón y sus dedos. Sin duda, una mezcla perfecta que origina un sinfín de emociones a quien lo escucha. Oscar Avilés nació en una familia de músicos. Su padre, don José Avilés, tocaba cinco instrumentos. Su madre, Angelina Arcos, tenía una prodigiosa voz que engalanaba la sala de su casa cada vez que la visitaban. Y su abuela materna, doña Carmen Galván, tocaba el piano y la guitarra. Fue precisamente ella quien originó este idilio eterno entre Avilés y la guitarra a los nueve años de edad, cuando por primera vez sintió el sonido de este instrumento. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues su padre no quería que se dedicara a la música, hasta que un día llegó a su vivienda y lo sorprendió. Pero ahora te voy a apoyar a ti, me dice. Te voy a apoyar a ti y ya comencé, me dijo. Comencé, te he inscrito en el Conservatorio Nacional de Música. Ay, sí, yo no podía creerlo. Avilés era un alumno muy aplicado. Sin embargo, a dos años de estar en el conservatorio, decidió seguir su propio camino. Y fueron los barrios limeños los que le sirvieron como universidad no solo del criollismo, sino también de la vida. Yo me hice profesional ya a los 15 años. Jovencísimo. ¿Pero con quién? Con Rosa Dolores Azcoy y Alejandro Azcoy, hermanos de los barrios altos. O sea, el primer instrumento que Oscar Avilés tocó fue... El instrumento... Claro, pues es un instrumento de percusión, el cajón. Ese cajón, eso me gustaba. Entonces, y la guitarra, pues. ¿No sabía que Oscar Avilés había empezado tocando el cajón también? Claro que sí. Empezó tocando cajón con el grupo de Mejita Azcoy. Fiesta Criolla, Los Morochucos, La Gran Chabuca Granda y su inseparable amigo Arturo Sambo Cabero son solo algunos de los grandes artistas a los que Avilés acompañó. A lo largo de 74 años de vida artística, Oscar Avilés no solo tuvo la dicha de cruzarse con músicos, sino también su enorme talento que, como él dice, Dios le dio, hizo que conociera a reyes, príncipes, presidentes, ministros, artistas y periodistas, entre otros. Velasco, quien conocía en el norte, en Piura. Y después vi aquel Lima que se hizo él, en no sé qué, y mandó a llamar. Porque a él le gustaba tomar la jarana, ¿no? La política no era mi ambición. Cantinflas, como no. No, él estuvo acá en Lima, por un tiempecito. Y en ese tiempecito nos hicimos muy amigos, fuimos bastante amigos. Y cuando yo estuve en México, a él me dijo, ahora me toca a mí. Me dijo, no, ahora me toca a mí. Ahora aquí mando yo, me dijo. Ah, qué bueno, que no sé cuánto, qué bueno. Y, en efecto, pues, lo atendían a todos, y con él, a mí. Los jugadores de la selección peruana tampoco dejaron de disfrutar de su incomparable música. El gran Avilés nos cuenta cómo nace la idea de visitar la Virena, previo a los partidos de eliminatoria que a la vez sirvieron de cábala. Bueno, déjate vencer. Pensando más todavía, Marcarrián, él nos hace llegar entonces una invitación para el partido con Chile. Ok. Entonces, para el partido con Chile, fuimos también el día antes, y decimos, mañana ganamos. O sea, el, el, como el Paolo, Paolo fue que, que me dijo, no, Oscar, que estamos ahí, lo vamos a dedicar al triunfo. ¡Ay! Lo dije, ya ganamos. Ya. Y fuimos al estadio, qué sé yo, y ganamos, pues. Ganamos a Chile también. Ajá. No fue así, pues, con el tercero. Pero, ¿quién podrá reemplazar algún día a este extraordinario músico? Sus hijos no heredaron el talento, pero al parecer, este pequeño de tan solo 13 años, y que por gracia divina, también se llama Óscar Avilés, tiene el don entre sus manos. Ah, está mi nieto. Venga, venga, hojita, venga. Hojita. Ah. ¿Qué, él también toca? Él está aprendiendo a tocar guitarra. Abuelito. ¿Cómo estás, hijo? ¿Y cómo así quisiste estudiar guitarra? Bueno, lo escuché a mi abuelita y me gustó. Es tu ídolo máximo, entonces, me imagino. ¿No? Sí. ¿Sabes tú de las historias del abuelito? Sí, también sí, sé todas las historias. Él tiene un libro, también lo he leído. Los domingos me imagino que son interminables las conversaciones con él, ¿no? Los almuerzos. Los almuerzos. ¿Y así tú también quieres tocar música criolla o no? Sí. También, ya lo sabes. Sí, sí toco. ¿Han hecho dúos ustedes tocando? No, todavía no. No, pero hemos practicado juntos. Pero sin duda hay demasiadas historias que se refugian en la memoria de Óscar Avilés, que muy pronto se plasmarán en un documental que se viene preparando. Antes de ello, nuestra primera guitarra hace su debut en el cine con la película Sueños de Gloria, en el que se interpreta a él mismo, rindiendo un homenaje a nuestra marinera. Pero si aún no tuvo el placer de escuchar al maestro Avilés, no puede perderse este 26 de octubre el tributo en vida que realizarán a nuestro maestro de la guitarra, una serenata a la canción criolla con artistas como Lucía de la Cruz, los Ardiles y los Kipus. El 26 de octubre los invito en el mar de Angola. Ahí estaremos juntos para celebrar un año más de crigoísmo, peruanidad. Gracias.